A las 5 nos levantamos, yo estaba en la pieza con mi hija y teníamos todo alrededor de la cama, todo fuego. Ya estábamos, que tosíamos, que tosíamos, pero así que me di cuenta y salí corriendo a gritarle a mi papá y agarramos a Valdi y empezamos a tirar adentro. ¿Qué edad tiene tu hijita? Dos años y cuatro meses. ¿Tu papá está bien? Sí, está bien, está ahí adentro. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué puede haber ocurrido? No sé, te digo, la verdad, yo lloraba lo único que decía. Lloraba y me agarré y me la llevé a la nena del papá, porque ella también tenía miedo y estaba llorando. ¿Qué decidías, esto tiene que ver con algún artefacto con el cual estaban calefaccionando? Había una larga y que estaba pelada, para mí que fue eso. Estaba enchufado el cargador nada más, pero no tenía el celular conectado. ¿Y los bomberos llegaron pronto? Porque vino la policía también. Sí, la policía vino primero que los bomberos, pero bueno. Mira, perdieron todo. Yo perdí todo, la cocina, eso hay, pero yo perdí todo, todo. Todas las cosas de mi hija, ropa, nada, 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 tenemos. Todo perdimos. ¿Tu padre también? No, porque la pieza de al lado no se agarró bien. Ah, ¿no agarró? No. Pero se de cuenta que sí también, porque se perdió una banda de cosas, teníamos todo en la cocina también. ¿Te dijeron los bomberos si puede llegar a haber algún problema con la estructura de la vivienda? No, no, no dijeron nada de eso. ¿No te dijeron nada? ¿Que haya peligro, digamos, a partir del calor que sufrieron? No, eso no. Nada. ¿Necesitan absolutamente todo, porque perdieron todo? Sí, todo, todo. ¿Ropa, muebles, todo lo que sea? Perdimos todo. Todo, todo, nada, tenemos nada. ¿Dónde van a vivir desde hoy? No sé, yo me voy a ir a la casa de mi amiga, o no sé, de un lado, me voy a ir. Mirá, ¿hay un teléfono donde la gente se pueda comunicar para poder hacer donaciones, acercar algo? 3, 4, 1, 2, 39, 79, 25. 7, 25. Solo me voy a ir a la casa de mi amiga.